Hola, bienvenidos. En esta ocasión trataremos sobre pronósticos. Dentro de los pronósticos se encuentran los promedios móviles. ¿Para qué se utiliza el promedio móvil? El promedio móvil se utiliza para pronosticar el periodo siguiente. Podemos observar en las diapositivas cuál es la fórmula. Pero vamos a explicar qué es un promedio móvil mediante un ejemplo. Poseemos 5 meses y sus pedidos recibidos. Para el primer mes es de 80, para el segundo es de 82, para el tercero es de 84 y así sucesivamente. Para esta serie de tiempo calcular promedio móvil es de 3 semanas. Q igual a 3. ¿Por qué Q es igual a 3? Porque nos pide un promedio móvil de 3 semanas. Lo que primero se va a calcular, ¿cuál es el promedio para el próximo mes? Si nos pide un promedio de 3 semanas, el próximo mes tendría que ser el mes 4. Dado que Q es igual a 3, significa que el pronóstico siguiente será el promedio de los 3 anteriores. Para el pronóstico de mes 4 será 80 más 82 más 84. Si regresamos a la tabla, podemos observar que es 80, 82, 84 correspondiente a los 3 primeros meses. Dividido para 3, que es igual al número de promedios que estamos utilizando. Por lo tanto, el pronóstico para el mes 4 es igual a 82, que es la diferencia de estos valores. También vamos a calcular el CME. Tenemos los mismos datos, los meses y los pedidos recibidos. Vamos de igual manera a calcular el pronóstico promedio móvil con Q igual a 3. Como ya se lo calculó, el pronóstico para el mes 4 es de 82, que es igual a la suma de 80 más 82 más 84. No que su ubicación corresponde al mes 4. En tanto, estos espacios quedan en blanco porque se están utilizando todos estos promedios y se está empezando a pronosticar a partir del mes 4. El promedio móvil del mes 5 en cambio será 82 más 84 más 83 dividido para 3 y obtenemos un valor de 83. El siguiente paso es calcular el error de pronóstico. El error de pronóstico es simplemente la diferencia entre los pedidos recibidos y el pronóstico promedio móvil. Es decir, 83 menos 82 es igual a 1 y 83 menos 83 es igual a 0. Ahora, el siguiente paso es el error de pronóstico al cuadrado. Los errores que obtuvimos los elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado nos da 1 y 0 al cuadrado nos da 0. Una vez obtenidos todos los errores de pronóstico, sumamos todos los valores que tengamos. En este caso, el valor es de 1. Ahora sí, procedemos a calcular el CME que es igual a 1 correspondiente a la suma total del error de pronóstico al cuadrado dividido para 5, que es el número de observaciones que se dieron. Por lo tanto, obtenemos un valor de 0.2. Otra parte importante de los pronósticos es el suavizamiento exponencial, en el cual se utiliza la siguiente fórmula. Pero para poder ejemplificar esta fórmula vamos a realizar otro ejercicio. Utilizando la información del ejercicio anterior y utilizando un nivel de significancia de 0.2 para calcular los valores de suavizamiento exponencial de esta serie de tiempo, queremos saber cuál es el pronóstico para la semana 4. Se debe empezar a calcular el pronóstico para el mes 2. Por lo tanto, tendremos que f2 es igual a 0.2, que es el nivel de significancia que se está usando, por 80. 80 es el valor que tuvimos en el mes 1, en la tabla, más 1 menos 0.2, perdón, más 1 menos 0.2, que es de nuevo el nivel de significancia, por el valor que tenemos en la tabla, que es igual a 80. Si realizamos todas estas operaciones, nos da un valor pronosticado de f2 igual a 80. Como se nos pide calcular el valor pronosticado para el mes 4, de igual manera tenemos que calcular el valor pronosticado para el mes 3. El valor pronosticado para el mes 3, siguiendo la fórmula, es igual a 0.2, que era el nivel de significancia, por 82. 82 lo obtenemos de la misma manera de la tabla, que es el segundo valor de la tabla. Para el mes correspondiente a 2, pedidos recibidos 82, que es el valor que usamos para calcular el valor pronosticado, más 1 menos 0.2, que era el nivel de significancia, por 80. Este 80 equivale al valor que obtuvimos en el valor pronosticado del mes 2, que es este, 80. Realizando todas las operaciones, tenemos que el valor pronosticado para el mes 3 es igual a 80.4. Ahora sí, procedemos a calcular el valor pronosticado para el mes 4. El valor pronosticado es de 0.2, que es el mismo nivel de significancia, por 84, que sería el valor 3, que tenemos en nuestra tabla. 3, 84, más 1 menos 0.2, por 80.4, que es el valor pronosticado que obtuvimos en el mes 3. Realizando todas estas operaciones, tenemos un valor pronosticado para el mes 4 de 81.2. La tabla completa se presenta en el siguiente cuadro. Tenemos los meses 1, 2, 3, 4, los pedidos recibidos 80, 82, 84, 83, que son los que se dieron inicialmente, y los pronósticos. En el mes 2 es 80, en el mes 3 es 80.4, y en el mes 4 es 81.12, que son los valores que pronosticamos. Gracias.